Vamos entonces con este videito. Vamos, cualquiera, en esta vida cualquiera comete errores, ¿ok? Todos estamos... Proclives... A meter muchísimos errores, ¿ok? Bien. ¿Qué pasa este avión? ¿Qué pasa este avión? Bien. Es un poco la estructura, la conducta del ser humano. El ser humano, con naturaleza, desde que Caín... ¡Dios mío! Desde que Caín... ¡Ay, Dios mío! Desde que Caín le metió un piedrazo a Abel. De alguna manera se constituyó lo que iba a ser la conducta del ser humano, ¿ok? Ahora bien. Todo esto es después de que Eva le hiciera probar el fruto prohibido a Adam, ¿ok? Que quede claro los que entiendan de cultura judío cristiana, ¿ok? Ahora bien. Lo que está pasando en el reino del Perú, en la nación peruana, en el gobierno peruano en este caso, en el ejecutivo peruano, es muy triste porque se están cometiendo transgresiones, transgresiones que tienen que ver con el usufructo y el mal uso indebido, de un dinero delincuencial, de un dinero que no te corresponde, de un dinero que hay que cuidar... ...de un dinero que hay que cuidar porque no es tuyo, no es tu dinero, no es tu planta. Cuando no es tu dinero, lo tienes que cuidar, lo tienes que cuidar porque no es tuyo, le pertenece a una tercera persona. Son cosas que esta gente no entiende. Cuando tú has crecido desde niño, y desde niño se te ha dicho, el día que llegues, trata de acumular todo... ...de la manera más rápida posible y lo más que puedas, se te ha insertado un chip. ¡Mierda! 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 ¡Miren cómo trepe esa máquina! ¡Miren cómo trepe esa máquina! ¡Miren esa máquina, loco! ¡Increíble! ¡Miren lo que es eso! ¿Qué va a hacer este loco? ¿Qué va a hacer este loco? ¡Mierda! Vamos con el video entonces, discúlpenme la locura. Se te ha insertado un chip desde niño y no puedes, loco, no puedes porque es tu naturaleza. Cuando has crecido con ese ADN, tu naturaleza te dice, el día que llegues, el día que la vida te abra las puertas... ...y ponga enfrente tuyo la posibilidad de tomar lo que no es tuyo para beneficio de ti y de tu familia... ¡Tómalo! ¡Tómalo! ¡Por qué! Y acá está la explicación de alguna manera... ...es otro tipo de máquina. ¡Oh! Está dado vuelta, está dado vuelta, qué loco. Y acá está la explicación de alguna manera... ...desde la epistemología, desde la metodología científica de las ciencias sociales... ...me trata siempre, por supuesto, de analizar cuáles son las variables en juego... ...cuál es la presentación de los elementos a ser evaluados, ¿ok? ¿El que le entienda? Sí. A este sujeto, desde su niñez, se le han presentado estas variables... ...y al encontrarse con todos los recursos, con todos los factores, con todas las variables... ...que le generan ese grado de confiabilidad y certeza... ...de que no estaría cometiendo ninguna transgresión... ...porque tomar lo ajeno no es robar, es beneficiarse a sí mismo. Si yo me estoy beneficiando a mí mismo, entonces estoy haciendo bien las cosas. ¿Pero por qué no? Me estoy beneficiando a mí mismo. No tiene nada de malo. Entonces, en el mindset, en la conducta, en el pensamiento de esta gente... ...y robar, es un derecho. Si llego... ¡Ay, mierda! ¿Qué va a ser este? Miren esa máquina, loco. Miren este, loco. Miren qué máquina para... Miren lo que viene, miren. Viene de pechuguita, de pechuguita, de pechuguita. ¿Ven eso? De pechuguita. Vean lo que es eso, loco. ¡Mierda! 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 Miren esto. Miren, 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 se va a meter un clavado, se va a meter un clavado este loco. ¡Qué locura! ¡Oh, mira, ahí bajó! Y ahí viene otra vez, ahí viene otra vez. ¡Mirá lo que es esto! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Qué locura, por Dios! ¡Uh, mierda! Miren lo que es eso. Hasta la estratosfera, loco. ¡Mierda! Una locura, una locura, una locura. Bueno, vamos entonces. Entonces, se encuentra con estos recursos que le confirman la validez de sus hipótesis constituidas en teorías. Estaría planteando una suerte de tesis, ahora que están de moda las tesis en el Perú. ¡Qué locura, por Dios! Entonces, la tesis le dice, ¿ok? Como conclusión final, que el robo, que el robo es un derecho. Que robar es un derecho porque he esperado toda una vida para confirmar que las instrucciones que he recibido de niño, de adolescente, en mis estudios universitarios y en mi primera vida adulta, me confirman que robar no es un privilegio, es un derecho. Porque le he peleado a codazos y escopitajos. Y entonces, merezco robar. Merezco robar porque es parte de mi lucha. Es parte de mi lucha. Y mi lucha me dice que he llegado a la cumbre. Meter la mano a la lata. Meter la mano a la lata confirma. Todas las teorías que me expusieron desde niño, el día que llegues, tómalo todo, lo más rápido posible. No lo dudes. Ah, mierda lo que hace ese lujo. Miren lo que hace ese lujo. Qué locura, por Dios. Es que mi problema es quererte tanto, Perú, loco. No puedo permitirlo. Es que yo no puedo permitir esas cosas. Yo trabajo con un salario. Sí, yo he hecho buenas inversiones. Sí, a mí me fue bien en la vida. Sí, loco. Pero no le robé nada a nadie, vengo. No le robé nada a nadie. Mierda. No le robé nunca nada a nadie. Ni un mango. Soy un hijo de puta. Soy una basura. Es cierto. Todo eso es cierto, loco. Tengo un pensamiento asqueroso. Todo eso es cierto, loco. Mi puta vida le robé nada a nadie, mien. Ni le debo nada a nadie tampoco. Gracias a Dios. La vida ha sido muy generosa conmigo en ese aspecto. Es suficiente tener talento, ojo, eh. La gente que entiende de recursos humanos. Tienes que saber aplicarlo también. Hay mucha gente que tiene talento y no lo sabe aplicar. A mí me da mucha pena todo esto que está pasando. Llegar al botín del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Puta madre. 25, 26 ministerios. Yo cerraría 20 y me quedaría con 3 o 4. Yo sé lo que les digo. Gobierno chico. Estado chico. Es muy importante tener esos criterios para cementar, plantar las primeras semillitas de lo que va a ser la nación perona para más adelante, loco. No se puede... Se le puede dar de comer a tantos en el Estado, loco. Hay que reducir, hay que reducir todas las funciones burocráticas. Escúchenme a mí. Yo entiendo de estas cosas, loco. Por Dios. Por algo he tenido éxito en la vida. Por algo entiendo del mundo, loco. Entiendo del mundo, loco. Conozco el mundo. Siendo un hijito de papá. Conozco el mundo. Los hijitos de papá tenemos una... Tenemos una presentación diferente. Siempre se nos ha querido tirar abajo. Estamos acostumbrados desde niños a pelearnos con todo el mundo. Con todo el mundo. Es por eso que a mí es muy difícil sorprenderla. A mí así nomás no me sorprende cualquiera. Ustedes no se dieron cuenta que Cerrón es un empresario. No tiene nada de comunista, pero por Dios. ¿De dónde sacaron esa estupidez? Cerrón es un empresario. Es un empresario. Tienen que... Ay, Dios mío, cómo se los explico. A mí me da tanta pena, loco. Se me parte el corazón de verlos... inocuos, inermes, sin capacidad de reacción. Yo solo no puedo, obviamente. No hay gente de mi nivel en el Perú. Los pocos que hay... Se han corrompido. No tienen la visión que yo tengo. Eso es lo que López saleaba por ahí. Pero no tiene mi visión. No tiene mi visión. No, no. Oh, ahí hay dos más. No tiene mi visión. López saleaba, no. Es un candidato de lujo, ojo, eh. No tiene mi visión. Yo entiendo de toda esta mierda, loco. La gente se quedó, la gente de mi generación, los que estudiaron una carrera, los que... Universidad Pacífico, la Católica... Terminaron, se graduaron. Consiguieron buenos trabajos, se les hinchó la panza, y ahí terminó su vida, loco. Hicieron una familia, les va bien. Pero no vieron más. Es una generación para mí perdida. No vieron más. No les dio más el cerebro. Loco, la vida continuaba, la vida continuaba, y había que entenderlo, había que entenderlo. La vida continuaba. Y un buen día tienes que servir a tu país, porque si no hay nadie, ¿quién? Si no hay nadie, ¿quién? No veo a nadie, no veo gente que tenga una capacidad, una visión de entender lo que es esta mierda, de lo que es un gobierno, de lo que es un Estado, una Nación, un Reino. ¿Qué es lo que se tiene que abrir? ¿Qué es lo que se tiene que cerrar? ¿Y cómo expanderse? Expanderse no geopolíticamente, no me refiero, sino en términos comerciales. El Perú es un país oleado y sangramentado. Perdimos una guerra espantosa. Ya está. ¿Para qué? Con no hablar de ciertas cosas. Sí, Chile es un país enemigo, pero ahí terminó todo. Ya está, ya, listo, listo. Hay que ganarles en la cancha. Sería bueno ganar en Santiago. Los chilenos me escuchan, me siguen bastante. Yo no los quiero. Está bien, es cierto, no los quiero. Pero ya está, es un tema zanjado, listo. Ya está. Tampoco tener buenas relaciones y ser amigotes. No lo somos, nunca lo vamos a hacer. Pero yo no soy ningún imbécil. En 35, 40 años nos vamos a volver a encontrar. Hay que preparar a las Fuerzas Armadas Peruanas. Defensa Nacional es lo primero. Les vengo hablando de esto hace 3, 4 años. Nadie me escuchaba, nadie me escuchaba. Pum, Rusia tomó Ucrania. Miguel tenía razón. No es que tenía razón, loco. Es que entiendo de toda esta mierda. Entiendo de toda esta mierda. Yo como esta mierda desde niño. Comencé a leer muy tarde, ojo. Yo comencé a los 16 años. Era un anciano. En la lectura, loco, si ustedes supieron, la gente que lee de verdad comienza a los 7, 8 años. Yo comencé a los 16 años. En el último año del colegio secundario. Vergüenza me debería dar, pero nunca paré, loco. Nunca paré, nunca paré. Nunca paré. Yo soy de esos locos que leen los aeropuertos, que leen los aviones. Para mí, un vuelo de 5 o 6 horas, no son 5 o 6 horas. Son 5 o 6 horas de lectura, loco. No puedo tragarse los libros, tampoco dice nada. Tienes que entender de esta mierda. ¿De qué tienes, hijo de puta, que está enfrente tuyo? Que te quiere comer, que te quiere comer, que te quiere comer en toda negociación. ¿Cómo es posible que no se den cuenta quién es Serrón? Serrón es un empresario. Y toda esta gente han entrado al gobierno a robar. A mí me da tanta pena, tanta pena. Eso se resuelve en 24 meses. Yo en 24 meses resuelvo toda esa mierda. En 24 meses. Pondría una nueva generación, carajo, de pitufos. Yo pondría una generación de pitufos. Hay ahí de viceministros. 27 ministerios. ¡Qué horror, Dios mío! ¡Ay, por favor, por favor! ¡Qué horror, qué horror, qué horror, qué horror! ¡Qué espanto esta gente! Escuchen a Milton Friedman por lo menos una vez en su vida. Yo soy monárquico republicano con fuertes tendencias libertarias. Milton Friedman. Escúchenlo por lo menos una vez en su vida. Siendo psicólogo le hablo de estas cosas a ustedes. Sí hay gente buena en el Perú, pero no tienen esa estructura, ese cableado en el cerebro para entender de estas cosas. Hay gente buena, hay gente calificada. Pero la gente calificada es muy limitada. Yo veo muchas limitaciones. Muchas limitaciones. Hay muy buenos técnicos. Eso es importante. Porque yo necesito técnicos para poder actuar. Se necesitan técnicos para que uno pueda resolver, ¿ok? Siempre es importante. Yo tenía un problema con unos negocios que tengo acá en la ciudad de Miami Beach. Y era un problema muy delicado, pues. Era un problema delicado porque yo lo quería resolver por mí mismo. Yo soy un atorrante. A veces me meto y pienso que puedo resolver las cosas. En realidad soy un imbécil. Soy un poro infeliz. Cuando no puedes, no puedes, loco. Consulté y me dijeron, 25 lucas. Y negocié con otra gente y por ahí me dijeron, menos de 10. Ok, menos de 10 me parece muy bien. Vamos a hacerlo. Vamos, le dije. Vamos. Y me está yendo muy bien gente, gente americana, gente americana. ¿Qué es lo que pasa? Yo me meto en todo el tema del SEO, ¿ok? No sé, el que le entienda. El SEO tiene que ver con todo el tema de lo que tú metes en todo lo que es el Internet, ¿ok? Y esta gente me hace todo el tema de Google Maps, de los backlinks, de los citations. El que le entienda, ¿ok? De negocios que yo voy metiendo en la ciudad de Miami Beach, ¿ok? Y yo manejo el tema de seguros de vida. Ustedes saben, lo he publicado varias veces. Y esta gente son grandes programadores, ¿ok? Y entonces dije, loco, si no lo puedes resolver tú, contratas a un técnico y se acabó esta mierda. País, menos de 10 lucas, ¿ok? Me costó, me pedían 25, contraté con gente muy buena, que finalmente yo sé que me están haciendo el trabajo en la India, en las Filipinas. ¿Qué mierda? A mí no me importa, pero el management está en Estados Unidos. ¿En qué ciudad? En Nueva York y en la Florida está este gringo. Su nombre es Brett. Finalmente cerré, había un video ahí, sí cerré con Brett. Ustedes lo han escuchado hablar en un video conmigo por teléfono. Contratas a un técnico y que te resuelva esa mierda, pero tú tienes el cerebro. El cerebro, el cerebro, Nación Peruana, escúcheme, lo tengo yo. Ustedes no tienen una persona que tenga mi capacidad. Yo soy un soberbio de mierda, pero yo sé por qué digo las cosas. Es para beneficio de ustedes. ¿Qué más quiero yo en mi vida, loco? Tengo la vida lograda. Pero claro, tengo un problema muy serio en casa con mi mujer, ¿ok? Muy serio. Muy, muy serio. Que no me permite viajar al Perú. Y a la Argentina. Tengo que viajar urgente a la Argentina. Urgente, urgente. Por un tema personal y por un tema que tiene que ver con ustedes, por supuesto. Con nosotros. Entonces, cuando has incubado esa conducta de vida, de transgresión, es muy difícil modificarla. La única forma de terminar con la corrupción en el Perú es a través del ejemplo. Tienes que dar el ejemplo desde arriba. Como estos aviones que se meten a la estratosfera. Tienes que dar el ejemplo desde arriba, loco. No existe la posibilidad de meterle 25 años draconianos de cárcel y te voy a cortar las piernas y los brazos y te voy a sacar los dientes con un alicate y te voy a sacar las uñas con otro alicate. No, no. Nada de eso camina, macho. Nada de eso camina. Tienes que dar el ejemplo, tienes que dar el ejemplo, tienes que dar el ejemplo, loco, de lo que es ganarte la vida honradamente, lícitamente, legalmente, con tu trabajo, con tu talento, con tus habilidades, con tus dones. El obrero es digno de su salario, dice la Biblia. Esta gente no lo entiende y muchos son evangélicos. No hablo de nosotros los católicos. Los católicos no conocen la Biblia. Eso es vergüenza. Qué vergüenza, por Dios. Qué vergüenza. Los católicos solamente conocemos de procesiones. Nada más. Qué vergüenza, por Dios. Qué vergüenza. Ese es el problema. Ese es el problema del peruano. Y entonces, no importa quién elijan, ahí tienen a dos, tres aparatos impresentables. Especialidad es un buen candidato, pero no tiene mi visión. No tiene mi visión. Qué gente lo acompaña. Se tiene que dar el ejemplo desde arriba. Desde arriba. Desde arriba. Desde arriba. ¿Qué te echa esa mierda de que fulano es pro? Eso es panco mierda, loco. Eso es panco mierda. Todos estos apenas llegan a meter la mano a la lata porque ya la metieron. Panco mierda. Buscando un santurrón. ¿Qué santurrón, loco? Busquen gente que esté incapacidad de resolver problemas. 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 Y que tenga una visión. En este caso, yo tengo una visión por el país. Porque mi problema es quererte tanto, loco. Porque mi problema es quererte tanto, Perú. ¿Qué mierda tengo yo que estar pensando? Cuando ustedes aterrizan en Lima, lo primero que aparecen es una suerte de asentamientos humanos. Y uno dice, puta madre. Por eso en nuestro país, loco. Hay gente buena. Hay gente buena. Gente que vale la pena, loco. Lo entiendo. Somos 33 millones de peruanos. Y no todos. No todos tienen esta visión. Hay gente buena. Hay gente que sí tiene una estructura diferente de pensamiento. Hay gente buena. Hay gente que organizar defensa nacional. Es muy importante defensa. Yo sé por qué se los digo. Escúchenme. Escúchenme, por Dios. Escúchenme. Qué máquina para rara. Escúchenme. Yo sé por qué se los digo. Defensa nacional es muy importante. Todos los términos, los temas geopolíticos son importantes. Yo sé. Tengo que ir a atender a mi mujer. De repente me necesita. Voy cortando este video. Yo soy Miguel desde South Beach. El Mar de Grau, mierda, presente. Arriba, siempre arriba. José Quiñones. Vive el Perú, carajo. Como me dijeron que lo dijera. Vive el Perú, carajo, Miguel. Claro que sí. Dios les bendiga. Adiós. Chau, chau.